Hoy de aguardiente en aguardiente Me mira la gente llorar por tu amor Por creer en tus palabras, por creer en que me amabas Hoy cargo este dolor Me tragué entero tu cuento Que yo era tu dueño, que yo era tu sol Por convencido por iluso Llegó a tu vida un intruso Que me robó tu amor ¿Cómo puedes decir, mujer, que soy tu vida? Y al siguiente día cambiar de opinión Me fingiste todo el tiempo Los te amo, los te quiero De tus labios salieron, pero no del corazón Hoy de aguardiente en aguardiente También le digo a la gente Y a quien te he roto amor Por ti he llorado largos ratos Pero de mi alma te saco Y veremos ¿Cómo puedes decir, mujer, que soy tu vida? ¿Cómo puedes decir, mujer, que soy tu vida? De tus labios De tus labios salieron, pero no del corazón Me fingiste todo el corazón Me fingiste todo el tiempo Los te amo, los te quiero De tus labios salieron, pero no del corazón De tus labios salieron, pero no del corazón De tus labios salieron, pero no del corazón Y a una de tus labios salieron, pero no el corazón